El Señor Jesucristo Vengo ante ti para alabarte Hoy Señor Jesús con tu poder puedes cambiarme Sándame Señor hoy quiero vivir Dame tu amor sin ti no puedo ser feliz Sándame Señor Líbrame del mal Líbrame del mal Toca mi corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús con humildad nos presentamos ante ti Ya conoces nuestros errores Te pedimos que nos sanes, que nos limpies Que nos concedas tu amor y tu paz Cantemos Sándame Señor hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor sin ti no puedo ser feliz Sándame Señor Líbrame del mal Líbrame del mal Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Alabemos con música al Señor Que lo alaben con el arpa y el tambor Con guitarras y al sonido de trompetas Y de cara al dos mil cumpleaños de Jesucristo Los invito a todos a estar de fiesta con Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos Jesús ¿Cómo estamos? Estamos reunidos en la mesa ¿Quién nos sirve? Es Cristo quien va a ser ¡Fuerte ahora! Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios ¡El sana! ¡El sana! ¡El salva! Poderoso es nuestro Dios ¡Bautiza! ¡Bautiza! ¡El viene! ¡Poderoso es nuestro Dios ¡Fuerte ahora! Poderoso es nuestro Dios 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 Ahora todos con palmas ¡Vamos! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Vamos con los gestos ahora Estamos reunidos en la mesa, es Cristo Es Cristo quien va a ser Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Las manos hacia arriba El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios Bautiza El rey de poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Que no caigan las palmas El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar A ver lo que esto es ahora, eh Seremos levantados con poder, manos arriba Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la Nueva Jerusalén ¿Qué hay? Hay un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que está bautizando ¿Qué hacemos? Se alaba a Cristo a toda hora, aquí se canta, aquí se ora Se alaba a Cristo a toda hora, seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también A que tú te vas, a que yo también Para la Nueva Jerusalén A ver los gestos y las palmas Todos juntos, vamos Cantemos Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar A ver los gestos Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Seremos levantados con poder, para la Nueva Jerusalén Salen a que tú te vas, a que yo también Nos señalamos Salen a que tú te vas, a que yo también A ver los gestos y las palmas A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que yo también Para la Nueva Jerusalén Que viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva a quien? Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva a Él Que viva Cristo, que viva, que viva a Él Vamos entrando en ritmo Que viva, que viva Cristo, que viva a Él Que viva, que viva a Cristo, que viva a Él Que viva Cristo, que viva, que viva a Él Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Fuerza Que viva la fe, viva la esperanza, viva el amor No sé qué reír Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva, que viva a Él Que viva a quien? Que viva Cristo, que viva, que viva a Cristo Que viva, que viva a Cristo, que viva a Él Un poquito más rápido Que viva a Cristo, que viva, que viva a Cristo Que viva, que viva a Cristo, que viva a Él Se termina ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti y fue porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Para que él se fije en mí Más no lo pude comprender Mi ser no supo entender De paja y barro hecho estoy Soy solo un soplo, solo el sonso Mis días como un rayo serán Como un relámpago se irán Luego escuché una voz en mí Que dijo así Yo soy amor, solo amor soy ¿Por qué me amas? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Señor? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Señor? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Por qué te amas? ¿Por qué te amas en amar? Luego escuché una voz en mí, que dijo así Yo soy amor, solo amor soy ¿Por qué me amas? pregunté, no solo oí Yo soy amor, solo amor soy Luego escuché una voz en mí, que dijo así Yo soy amor, solo amor soy ¿Por qué me amas? pregunté, no solo oí Yo soy amor, solo amor soy Yo soy amor, solo amor soy Yo soy amor, solo amor soy Con alegría, con confianza Entremos en la barca que es la iglesia Porque tenemos un gran capitán Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco, Jesús es capitán Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco, Jesús es capitán Los pescadores Los pescadores que en ese barco van Tendrán sus redes llenas Tendrán sus redes llenas por ese capitán Yo tengo un barco que es la iglesia Todos juntos ahora Yo tengo un barco que navega por el mar Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco, Jesús es capitán Con palmas Con palmas Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco, Jesús es capitán Los marineros Los marineros que en ese barco van Son hombres redimidos Son hombres redimidos Por ese capitán ¡Con fuerza a todos! ¡Tarareo y palmas! ¡Tarareo y palmas! ¡Tarareo y palmas! Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que navega por el mar Y en ese barco Jesús es capitán Hay una luz delante de ti Que espera por ti Que espera por mí Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por mí Te llenará de paz Te llenará de amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no hay soledad Él vive ya en mí Es esa luz La luz de Jesús Tus promesas son sagradas Señor Y tú dijiste Yo soy la luz del mundo Esa luz que hoy Quiere inundar nuestro corazón Esa luz que quiere iluminar Nuestro camino Ven Señor Ve delante de cada uno de nosotros Ilumina todo lo que hagamos Ilumina todo lo que digamos Que nuestro pensamiento Señor Se ha irradiado por tu luz divina Malaquías 3.20 Del sol de justicia Brotarán rayos de sanación Esos rayos que hoy quieren sanar y liberar Tu corazón Deja que el sol de justicia que es Jesús Te sana y te bendiga en todo momento Hay una luz Hay una luz Hay una luz Delante de ti Delante de ti Que espera por ti Que espera Que espera Que espera por ti Hay una luz Hay una luz La luz de Jesús La luz de Jesús Que espera por ti Que espera Que espera Que espera por mí Te llenara Al paz Te llenara De paz De amor Es esa luz Es la luz Ya no hay soledad, Él vive ya en mí, es esa luz, la luz de Jesús. Te llenará de paz, te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en mí, es esa luz, la luz de Jesús. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú altísimo, con el santo espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tendrá que haber un nuevo día, tendrá que haber una ilusión, que haber un nuevo día, tendrá que haber un nuevo día, tendrá que haber un nuevo día. Gracias Señor por mis caídas. Gracias Señor por tu perdón. Gracias Señor por nosotros. Por nosotros diste la vida, hoy te la damos para vos. Gracias Señor por tu perdón. Podremos ver un nuevo día, feliz salir de nuevo el sol. Veré surgir una esperanza, revivirá la dicha, renaceremos al amor. Tendrá que haber un nuevo día, tendrá que haber una ilusión, en donde todo sea alegría, en donde todo sea amor, en donde todo sea amor. Tendrá que haber un nuevo día, en donde todo sea amor, en donde todo sea amor. Yo quiero estar cerca de ti, quiero contemplarte y entregarme en adoración. Yo quiero estar solo ante ti, como ofrenda agradable, ofrecerte mi corazón. Yo quiero estar en tu presencia, con mi silencio hacer reverencia. Voy a cerrar mis ojos cansados, y sé que te tendré justito a mi lado. Yo quiero estar en tu presencia, con mi silencio hacer reverencia. Aquí Señor estoy en tierra santa, y sin temor a tus pies me buscaré. Diré, Jesús, amado, amado mío, solo en tu presencia yo quiero estar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo quiero estar cerca de ti Quiero sumergirme en perfecta intimidad Yo quiero estar solo ante ti Que dirá mi mirada Lo que no puedo decir con palabras Yo quiero estar en tu presencia Con mi silencio hacer reverencia Voy a cerrar mis ojos cansados Y sé que te tendré justito a mi lado Aquí Señor estoy en tierra santa Y sin temor a tus pies me mostraré Diré Jesús, amado, amado mío Solo en tu presencia yo quiero estar Aquí Señor estoy en tierra santa Y sin temor a tus pies me mostraré Diré Jesús, amado, amado mío Solo en tu presencia Solo en tu presencia Solo en tu presencia Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar En tu presencia Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar En tu presencia Quiero estar Quiero estar